Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones, junto al grupo CATIP, dieron apertura a la temporada navideña con la Feria Dulce Navidad. Este 20 de octubre se abrieron las puertas oficialmente de la más grande y completa Feria Navideña de Claro, donde las familias podrán encontrar un amplio catálogo de productos decorativos propios de la temporada. Hay muchas lentejuelas, mucho brillo, muchas luces cálidas, tenemos también todo lo que es la decoración para ambientar los jardines, los espacios abiertos, como decíamos, tenemos desde el árbol pequeñito de medio metro hasta árboles de 13 metros que pueden colocarse en espacios abiertos. En esta feria, las familias encontrarán una amplia gama de árboles navideños de diferentes tamaños, nacimientos, adornos y piezas decorativas, además de luces y esferas de distintos colores con las que las familias nicaragüenses podrán adornar sus hogares en esta época. Llegó uno de los momentos más mágicos y preciosos del año, como es la Navidad. Y claro, Nicaragua se ha unido al grupo CATIP a través de Full Home en esta feria navideña Dulce Navidad, con el fin de que las familias nicaragüenses puedan encontrar todo lo necesario para tener una mágica Navidad. En esta Navidad es tiempo de conectar con nuestros seres queridos, es tiempo de compartir esos momentos especiales y qué mejor hacerlo con una decoración preciosa que sólo encontrarán en la feria navideña Dulce Navidad. La Navidad es una época para compartir y es el momento ideal para conectar los mejores recuerdos con las personas más importantes. Claro, Nicaragua hace la invitación a esta feria y gozarse de la exhibición de estos productos en Full Home, ubicado en el costado noreste de la rotonda Jean Paul Jenny, carretera Masaya. Para Crónica TN8, Keiner Pérez.